¿Está grabando? Buenas tardes, este video que se está grabando es para todos mis amigos y toda la gente que les gusta la música de radio en especial para Marco Viña y toda la gente de Nueva York dice así ¡Gracias! 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 No lo tengo, no se venga, no lo tengo ninguna Y las flores, no me gusta, no me gusta toda Pero que ya no me voy No lo tengo, no se venga, no se venga No lo tengo, no se venga, no se venga, no se venga No lo tengo, no se venga No lo tengo, no se venga, no se venga, no se venga No lo tengo, no se venga, no se venga, no se venga, no se venga No lo tengo, no se venga, no se venga, no se venga, no se venga No lo tengo, no se venga, no se venga, no se venga No lo tengo, no se venga, no se venga No lo tengo, no se venga, no se venga No lo tengo, no se venga, no se venga